Los indicadores duros como son la mortalidad infantil y la mortalidad materna nos están indicando que no estamos haciendo el trabajo bien en Venezuela y en consecuencia hay una crítica directa a estas acciones del gobierno, llámese Barrio Adentro, llámese Misión Niño Jesús, donde se invierte una gran cantidad de dinero y se han invertido miles de millones de dólares y no estamos viendo los resultados.